Y bueno, por supuesto que el vestido de novia es muy importante, ¿verdad? Pero, ¿dónde me dejan al novio? Los muchachones también de repente dicen, no hombre, hasta el último momento, me voy a ver ahí, ¿qué me voy a poner? No, chicos, ustedes también tienen que checar lo último en moda y por supuesto la ropa de etiqueta y el día de hoy estoy con mi amiga Nayeli de casa, Marcelo, y nos va a explicar un poquito cuáles son las tendencias o qué es lo más actual o qué es lo que más te pide más bien el novio de hoy. Tenemos estos tres trajes, son un jaquete, son ideales para un traje, para un evento de día, antes de las 5 de la tarde. Tenemos estas dos opciones, las dos últimas, que es un frac y es un jaquete, son en color negro, ideales para un evento posterior a las 5 de la tarde. Los invitados es importante que también tienen moda, también antes y después de las 5 de la tarde. Aquí tenemos una media etiqueta que es ideal para los padrinos, para los hermanos, incluso para los papás. En un evento de noche sugerimos lo que es el smoking. Cada uno puede adaptar los colores de acuerdo a su gusto o bien de acuerdo al evento. Ok, tenemos diferentes juegos de chalecos, de gazné, de corbatas, bueno, de todo esto para que luzcas, pero muy, muy bien. Así como la novia va a lucir perfecta esa noche o ese día maravilloso que es tu boda, bueno, pues los novios también. Nayelita, agradecemos mucho, muchísimas gracias y vamos a continuar con más aquí en Expo Tu Boda, desde la Ciudad de México y esto es Casa Marcelo. Gracias. 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 Gracias.